a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos también a los asistentes en formato webinar. Ahora mismo hay 141 personas y probablemente este número siga aumentando. Bueno, vamos a empezar ya entonces con lo que es esta reunión de socios del 30 de septiembre, aquí en Oracle. Como siempre, voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez. En cuanto a mi formación, soy máster en dirección de proyectos por la UAH y doctorando. Soy MBA por el IDSS, licenciado en informática por la UPM y PMP por el PMI. Además, dentro del PMI ocupo la posición de vicepresidente primero. He trabajado siempre en el mundo de TI, en una dilatada experiencia a mis espaldas en este sector. Soy socio en diversas compañías y bueno, si alguien quiere saber más de mí, mi perfil está accesible en LinkedIn. Con nosotros también va a estar Juan Serret, de PMP, que es la persona que nos está ayudando en la emisión del webinar. Él es el que tiene el control para hacer llegar este webinar online a los 140 asistentes que decía que estaban conectados. Juan está cursando un máster en gestión de proyectos, es PMP, es licenciado en investigación y técnicas de mercado por la Universidad Pontificia de Comillas y es ingeniero técnico en informática de gestión por la misma universidad. Él colabora como voluntario del PMI, es analista funcional y también disponéis de su perfil en LinkedIn por si queréis saber más de él. Vamos a ver la agenda. Ahora mismo estamos en este punto de presentación y agenda. Hablaremos de las PMOs en empresas distribuidas geográficamente. Para ello contamos con Mónica y con Rocío, Mónica Ledo y Rocío Vega aquí presentes y ambas de PMO Partners. Después tendremos una segunda ponencia a cargo de Joaquín Azcárraga que nos hablará de la comunicación oral en la dirección de proyectos. Y por último, bueno, pues unas breves conclusiones y cierre en los que comentaremos los datos más relevantes del capítulo desde la última reunión. Y sin más preámbulo, vamos a pasar ya a la primera de las presentaciones. Bueno, como he dicho, participa Mónica Ledo, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en gestión de PMOs, análisis de procesos, gestión de proyectos, en diseño y diseño de implantación de soluciones SAS, PPM. Junto a Mónica está Rocío Vega, que es ingeniero en informática por la Universidad Puntificia de Comillas de Madrid y es especialista en gestión de proyectos y PMO, en gestión de servicios, Lutil y en soluciones SAS, PPM y gestión del cambio. Y nos van a hablar de las PMOs, como decía, de las PMOs en las empresas distribuidas. Y os voy a dejar ya con ellas, que lo contarán mucho mejor que yo. Bueno, lo primero, antes de nada, agradecerte a Jesús por la presentación. La verdad es que he dicho por sí solo porque se lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotras. Y también agradecer a las personas que están participando en la difusión de la ponencia, pues, vía o el miedo. Cuando nosotros, cuando nos plantearon la posibilidad de venir aquí y participar a hablar de estas ponencias, nos dimos a plantear realmente sobre lo que queríamos hablar y empezamos a barajar diferentes opciones. Entre ellas, algunas más conocidas por todos, como pueden ser, pues no sé, hacer un análisis, ser los motivos por los que acabas a los proyectos, o hacer un estudio de, por ejemplo, los métodos de gestión que son más comunes o bien en los mercados. No obstante, finalmente nos hablamos con el que habéis una diapositiva por varias razones, en particular por dos. Por una, que es lo que está muy directamente relacionado con nuestro trabajo. Como habéis visto en la presentación de Cachofusus, nos dedicamos básicamente a la gestión de proyectos, y no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Y por un segundo motivo, un poco más delicado, que es que este tema está bastante, entre comillas, de moda, y sin embargo no existe prácticamente nada escrito como tal que hable de este marco. Para poderse sentar una referencia, o sentar un marco de referencia, que todos podamos seguir hablando en la ponencia, quiero que os podáis apensar un segundo y ver el impacto que han tenido las, o sea, el cambio que han sucedido las técnicas de comunicación y las tecnologías a lo largo de los últimos 20-30 años. Prácticamente hemos pasado de tener que pegarnos a una pared y coger un teléfono y poder hablar así, una pared con un canucillo, a utilizar herramientas como por ejemplo internet, sin las que prácticamente hoy en día no sabemos ni trabajar, y yo personalmente casi ni vivir ni hacer la compra. Otras como el teléfono móvil, que nos permiten comunicarnos de punta a punta a una punta del mundo a otra punta del mundo, y si una telefonía, si nuestra compañía nos lo permite. Y luego finalmente otras, que a lo mejor son un poco más punteras, pero que están también bastante difundidas y que las son bastante utilizadas, como puede ser la audio o la videoconferencia. Este progreso en las tecnologías no ha quedado indiferente prácticamente a nadie, a nosotros como clientes y a las empresas tampoco. Se han eliminado barreras en la comunicación que antes limitaban un poco el marco de esa diversificación o de esa multinacionalización o internacionalización para las empresas. No vamos a ser tímicos y no vamos a olvidar que estamos bien bebidos en un marco económico bastante complejo, pero sí que es verdad que a la caída de esas barreras, pues muchas empresas han visto disminuidos sus retos de internacionalización y no ha podido haber aprovechado para diversificarse. Y de la misma manera, si estas empresas lo han notado, la gestión de proyectos también. Para que me entendáis un poco de lo que os queremos contar, os vamos a poner un ejemplo de referencia. Este ejemplo lo vamos a utilizar a lo largo de toda la ponencia para intentar ilustrar, a lo mejor de una manera práctica, cosas que nos las consideramos bastante relevantes. Vamos a suponer que nosotros pertenecemos a una empresa multinacional, convencional, que tiene varias sedes en las distintas partes del mundo. Por ejemplo, vamos a suponer que somos una empresa que nos dedicamos a la venta, diseño y desarrollo de software, por ejemplo, dos juegos. Y que tenemos una sede en México, que está ya bastante consolidada desde hace bastantes años y que tiene bastante mercado. Hemos hecho una apuesta de internacionalización hacia Oriente Medio y hemos hecho una pequeña sucursal en Catar. Hemos apostado también por abrir una sede en China. Bueno, hemos apostado por abrir una sede en China. Y es por un problema. Acusté el libro de la pantalla. Vamos a ver si lo soluciona en un momento. Ya está. Bueno, aprovechando un poco de tiempo, lo que queremos es que esto sea un poco más interactivo que un monólogo. Así que si queréis interrumpirnos y hacer cualquier pregunta o si de hecho veis un poco os veis, no sé, identificados con lo que estamos hablando, por favor, lo veis interrumpirnos y hacemos la aportación. Pero porque a vosotros, a lo mejor no nos sabe nadie. Bueno, decíamos que teníamos una otra sede en China y como vamos a partir de España, pues hemos decidido poner nuestra... Sí, funciona. Y nuestra sede principal en España. Hemos dicho que precisamente esta diversificación no solamente ha afectado a la empresa, sino a los modelos de gestión. No es tan raro encontrarse con esta, con una estructura de estas características o con una situación como esta, pero la hoja es encontrarse con lo que pasa de la continuación. Que si nos ponemos a analizar lo que es el modelo de gestión o la forma de gestionar los proyectos que tienen en México, vemos que como además es una sede que ya tenemos bastante consolidada, manejan muchos proyectos, de hecho manejan varios programas, tienen una PMO que les ayuda en esa gestión, en la materialización de esa gestión de los proyectos y que utilizan técnicas del PMI. Pero sin embargo, como hemos hecho esa apuesta de expansión y hemos abierto nuestra nueva sede en Qatar, aparece, solamente tenemos un director de proyectos, no llegan a manejar esos programas, solamente manejan proyectos individuales y además como este gestor de proyectos es especialista en Prince2, pues utiliza el Prince2 para gestionarlos. Y finalmente nos vamos a China, nos vamos a China y que básicamente también utiliza muchísimos, o sea, gestionan muchos proyectos, adheridos a uno o a otros programas, que tienen varios gestores de proyectos pero no tienen una PMO y como encima tuvo una decisión de su dirección de sede, pues han decidido que todos sean especialistas en COVID. Cada uno gestiona los proyectos de la manera que sabe y de la manera que puede y esto crea ya de por sí un marco bastante distribuido. Nosotros precisamente lo que intentamos decir con esta ponencia es que nos tenemos que enfrentar como sede central a intentar buscar una unificación de esos modelos de gestión para que no cada uno haga lo que quiera, sino que tenemos que intentarlo bien de manera individualizada o bien porque tengamos un equipo a cargo de ello que sea responsable de buscar esa estandarización para poder obtener mejoras a corto plazo. Pero claro, esto ya de por sí es un reto. ¿Cómo conseguimos que sea, conseguir ese lexo, sobre esa unión? ¿Cómo conseguimos que eso funcione de manera natural? ¿Cómo conseguimos centralizar, homogenizar y coordinar de manera que no ofrendamos a nadie y que contemos con todas las particularidades que tiene cada una de las sedes y que además estén alineados con nuestros objetivos centrales? Nosotros, en base a un poco también nuestra experiencia y en la de proyectos, optamos o apostamos por lo que vamos a llamar premio corporativa, que va a ser el foco fundamental de esta ponencia y lo que queremos que queréis compartir con nosotros. Esta premio corporativa precisamente será el defensor de este nexo y de esta unión y tendrá esas responsabilidades entre sus funciones propias de empleo, que son la centralización, la organización y la estandarización de todos esos procesos. Bueno, si aquí alguien tiene alguna pregunta, está aquí. Vale, pues, digamos que como bien hemos identificado… ¿No se nos oye? ¿No se nos oye? Sí, pero con el micrófono. A ver, como digamos que hemos identificado, digamos, esas tres labores que se requieren para coordinar, centralizar y homogenizar la información que se tienen en las distintas sedes, ¿vale? Hemos identificado de primera mano que se necesitaría una PMO. Sí, adelante. Sí. Que se necesitaría una PMO, ¿vale? Entonces, antes de definir las funciones de la PMO, ¿vale? Nos encontramos con que tenemos que situarla o posicionarla dentro de esa sede, dentro de la corporación. Entonces, dentro de la corporación hemos cogido un ejemplo sencillo, un ejemplo en tres niveles, un nivel que no se ve creo que muy bien, un nivel táctico, ¿vale? Un nivel ejecutivo y un nivel político, ¿vale? Que el de abajo, digamos, que te dan o que te debería resultar concordante con tres gestiones diferentes. Uno, empezando de abajo arriba, sería una gestión más táctica, más del día a día, más rutinaria, más orientado a operación. Una gestión operativa, que ya sería para reportar a un nivel de responsable de área y una gestión estratégica, que sería la que podrías reportar a un nivel o en un comité de dirección, ¿vale? Entonces, no es una sorpresa saber que una PMO, independientemente que sea esta que nos hemos inventado u otra cualquiera, a cuanto más nivel reporte, ¿vale? Más eficaz serán las iniciativas que implemente. Más eficaz y más tenidas en cuenta. Pero esto pasa con todo. A nivel político siempre se alcanzará el, y estableciendo iniciativas de gestión estratégica, siempre se alcanzará el nivel de máximo valor. ¿Vale? Esto, como decía, no es algo nuevo de este tipo de PMO, pero sí que nosotros solo vemos sentido a esta idea que hemos puesto para este tipo de marco, ¿vale? Que tenga, que esté en uno de los dos últimos niveles, ¿vale? No puedes estar gestionando distintas sedes y estar a un nivel operativo. Eso parece obvio, ¿vale? Pero sí que toda la parte de la definición o de la información de la que se nutre una PMO tiene que estar presente en los tres niveles, para que este tipo de PMO tenga sentido. Es decir, sí que tiene que conocer los procesos de cada sitio. Tiene que saber que hay tres metodologías diferentes o tiene que conocer cuáles son los problemas del día a día de los distintos directores de proyectos, ¿vale? Incluso de los distintos equipos. Entonces, de hecho, Mónica, ¿no? Estuvo, íbamos ahora a desarrollar, íbamos a desarrollar ahora como implantar una premia corporativa, pero resulta que cuando lo pusimos en común, Mónica había estado en una conferencia en la ponencia que hablaba de eso, precisamente. Entonces, para no reinventar la rueda, ¿no? Si lo quieres contar un poco. Bueno, precisamente en una de las ponencias en las que estuvimos, no sé, muchos de los presentes aquí, quiero recordar por mazo, hablaba de la implementación y de la implantación de PMOs corporativa, de PMOs, perdón, aplicados al marco particular de las pibes. Y una de las conclusiones que yo me llevé de esa ponencia es que existen muchísimas dificultades en definir y en evaluar un método de implantación y no solamente un método de cómo implantar la PMO, sino también la manera de justificar su existencia. Entonces, nosotros preferimos partir de ahí e intentar justificar las funciones que va a tener que desarrollar nuestra PMO corporativa para que intentéis comprender el aporte de valor que realmente nosotros vemos de este tipo de entidades a nuestra organización. No vamos a partir de tercero. Evidentemente, existe información documentada de los tipos de PMOs y del marco y de las funciones de la PMO. De hecho, creo recordar que la parte de marco de referencia a la gestión de proyectos del PMBOK, en la última edición, ya habla de una PMO y distingue tres tipos, dependiendo de su aportación o de cómo interactúe con la organización. Eso nos permite la diapositiva. Una PMO distingue primero una PMO de apoyo, que estaría un poco más ligada con ese nivel táctico que hablaba antes Rocío y que tendría la labor fundamental de servir de apoyo a los que realmente van a gestionar los proyectos, proporcionando plantillas, proporcionando una metodología, pero que a lo mejor no está inmiscuido directamente en lo que es la gestión propiamente dicha de los proyectos. Una PMO de control con un nivel un poco de participación mayor, ya empieza a intentar estructurar esos modelos de gestión en herramientas, bien sea, pues no sé, a un SaaS o en-house o yo qué sé, el Excel o cualquiera, pero sí que tiene una capacidad o tiene una participación mayor dentro de la ejecución del modelo. Y luego una PMO de dirección, que ya cuenta con una capacidad mucho más plena, tiene la habilidad o capacidad de proporcionar directores de proyectos o responsables en diferentes áreas de la gestión de proyectos y del modelo y además también puede incluso priorizar y gestionar la demanda. Si como veis en la diapositiva, nosotros hemos intentado definir lo que va a ser la PMO corporativa y si nuestra PMO corporativa, un poco en línea de lo que venimos diciendo en la introducción, tiene el objetivo de intentar centralizar, coordinar los modelos de gestión aplicados en las diferentes sedes y además buscar una homogeneidad en los métodos utilizados y intentar alinear la medida de lo posible todos los objetivos particulares con los objetivos centrales, para nosotros y desde nuestro punto de vista, tiene que ser una combinación de las tres. Tendrá que tener tanto una orientación estratégica como una orientación táctica o operativa. Orientación estratégica en el sentido de que tendrá que velar por agilizar esa toma de decisiones, por intentar que esas decisiones se tomen en el foco y en el ámbito adecuado. Además, también que intente mejorar toda esa gestión del conocimiento empresarial, del talento, ya que va a ser el núcleo central de muchas sedes, tiene que intentar conseguir ese nivel de agregación. Y por otra parte, una participación más táctica, más operativa, porque tiene que velar por la eficacia y la eficiencia, o por lo menos la optimización de esa eficacia y de esa eficiencia en los modelos de gestión que se apliquen y en la obtención de resultados en los portafolios, proyectos, programas en los que estemos gestionando. Esto es un poco lo que nos dice la teoría y un poco aplicado al marco de la PMO corporativa. Pero no vamos a olvidar que la PMO corporativa, y si recordáis el dibujo de la diapositiva de las dos diapositivas anteriores, va a tener que trabajar de forma directa y de forma activa, sin convertirse en una seta, con gente que se encuentra en otros países. Es decir, va a tener que estar en un marco de por sí ya bastante más complejo de lo que suele ser una PMO implantada en una sede normal y corriente en un mismo sitio. Nosotros hemos intentado hacer un análisis precisamente de esa combinación, de esas tres categorías, y también de cómo llevarlos a ese marco distribuido, intentando sacar las funciones que nosotros, que entre otras, habrá muchas más, consideramos más importantes que debe centrar sus esfuerzos la PMO corporativa y que tiene que llevar a cabo. Entre ellas son, como hemos dicho, algunas, algunas un poco más estratégicas, como puede ser, pues, aprovechar esa heterogeneidad del entorno deslocalizado en el que va a estar para intentar alimentarse y poder fomentar y mejorar esa gestión del conocimiento de su entorno empresarial. Además, eso, gestionar, o sea, velar por la gestión del conocimiento empresarial, preocuparse de que las lecciones aprendidas al resultado de los proyectos que se den en otras sedes, pues, que estén recopiladas de alguna manera y que los podamos utilizar en nuestro beneficio. Y ya no solamente eso, que es que cumplamos los objetivos estratégicos. No vale que tengamos una actitud de sí los entre sedes y que cada uno vele por lo suyo. Tiene que estar alineado de alguna manera con la estrategia central que dictamine nuestra organización. Y unas un poco más tácticas, es decir, gestionar un vocabulario común, que todos hablemos el mismo idioma, que da igual que hable con México, con China o con quien sea, pero que me vaya a entender de la misma manera, de tal manera que pueda agilizar las comunicaciones, que no pierda el tiempo en entender qué es lo que me quieren decir. Y además, y ya alineado, o sea, tomando como base eso, poder definir un modelo o un método que sea adaptado en la organización y en todas las sedes. Por eso, realmente nosotros, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué nos ha hecho llevar a pensar que esas son las funciones fundamentales donde la premio corporativa debería tendrán sus esfuerzos? Como ya os hemos dicho, lo que hemos hecho es intentado enmarcar, o sea, a partir del marco distribuido, sacar esas dificultades propias del marco distribuido y plantarnos luego nosotros como PMO e intentar empastarlas y ver cómo podríamos encajarlas en un método de trabajo y una línea determinada. Por eso, nosotros vamos a hacer como un primer punto, como un primer paréntesis, a detenernos a ver las dificultades realmente de ese entorno distribuido que nos han llevado a pensar que esas son las funciones más importantes. El primero al que nos hemos enfrentado son los objetivos no alineados. Suele pasar que precisamente con esa actitud de asilo, esas sedes diferentes, cada sede viene por sus propios objetivos como sede a corto plazo y que además no estén alineados de una manera directa con los corporativos y además puede ser incluso que yo como corporación no sepa absolutamente nada de que ellos tengan esos objetivos a corto plazo. Esto lo tenemos que intentar evitar y es uno de los objetivos por los que tiene que velar la PMO corporativa. Debe tener una visión global de negocio, tiene que buscar ese nexo de unión para que todo en sí mismo tenga sentido y volver a dar esa unicidad a la empresa como organización. Por otra parte, una gestión descentralizada. En ese mapa del principio hemos visto como cada una de las sedes hacía un poco lo que le daba la gana, gestionaba de la mejor manera que ellos creían. Pero si nosotros, esa situación en realidad da un poco pie o da lugar a perder esa identidad de empresa. Nosotros como PMO tenemos que buscar un modelo horizontal, transversal a toda la organización. Tenemos que intentar que todo el mundo gestione de la misma manera para que el resto del proceso, de la operativa y de la ejecución de ese modelo de gestión y yo como tren central para entender qué es lo que está pasando en las diferentes sedes de una organización, pues puedan tenerlo de una manera mucho más sencilla y mucho más ágil. Para mí este es el más evidente, un vocabulario heterogéneo. Yo cuando empecé a gestionar o cuando me empecé a dedicar a este mundo y no tenía ni idea de la gestión de proyectos, buscaba en internet gestión de proyectos y muchas veces me aparecía dirección de proyectos. Yo no sabía si gestión de proyectos y dirección de proyectos se referían a lo mismo. Pues esto pasa un poco lo mismo. Si mi sede de China me habla de un riesgo alto, que está definido como riesgo alto en base a una probabilidad y un impacto, y hablo de repente con mi sede de México y me también habla de un riesgo alto, pero a lo mejor si está decidiendo que tiene una seguridad y un impacto diferente del que me está hablando desde China, tenga un problema. Lo que tiene que hacer la pandemia corporativa es intentar no solo buscar una nomenclatura común de tal manera que todo el mundo hable lo mismo, sino que además tiene que buscar ese significado y tiene que intentar estandarizar ese significado para que no llegue a ninguna confusión y que todo el mundo hable en ningunos términos. La gestión de equipos deslocalizados. Si la pandemia corporativa tiene que trabajar de forma activa con empresas o con sedes o con representantes de mi empresa en la gestión de proyectos que se encuentran en otros países, es una gestión deslocalizada. Nosotros en España, bueno, en nuestra sociedad actual, tendemos a evitar confrontaciones en el trabajo y muchas veces atomizamos demasiado el reparto de tareas, repartimos, y al final el resultado de un proyecto es la suma del trabajo individual de muchas personas, pero que han perdido una fluidez y una cohesión interna como conjunto. Eso es lo que intentamos decir con esto. Necesitamos intentar luchar contra esa gestión de equipos deslocalizados y sobre todo que no nos coma nuestro trabajo. En línea con la anterior, y dado que los equipos van a estar distribuidos geográficamente o que el equipo en sí mismo va a estar distribuido geográficamente, esto da lugar a una comunicación inestable. Vale, pues sí, tenemos herramientas en las que nos podemos apoyar, esa evolución de las tecnologías nos avala, podemos utilizar el móvil, la videoconferencia, la videoconferencia, pero gestionar equipos con diferentes usos horarios, además, de hecho, perder esa comunicación no verbal, que muchas veces, tal y como dice el PMBOK, nos ayuda bastante y nos dice mucho más de lo que nos están diciendo de palabra, es un problema también. Y debemos enfrentarnos a ello y la PMBOK deberá intentar definir en su justa medida y para cada caso particular, el protocolo de comunicación más adecuado, con las herramientas más adecuadas. Y finalmente, no creo yo menos importante, un recorte ineterogéneo. Si nosotros vamos a ser, digamos, la entidad centralizadora de todo y si nos viene un informe de México y otro de China y no tienen el mismo formato o la misma estructura para informarnos, pues, por ejemplo, de cómo van los proyectos o los riesgos, realmente entenderlo va a ser mucho más complicado, que si todos nos dan el mismo formato y nos focalizan la información en la manera en la que yo necesito. O, por ejemplo, con el tema de los riesgos. Así, si yo, además, he decidido ya una nomenclatura común, todo el mundo se va a basar en el mismo tipo de matriz para hacer la evaluación y todo el mundo va a hacer el mismo tipo de reporting de cara a los riesgos, pues, podré obtener unos resultados o unas conclusiones mucho más a corto plazo que el hecho de que si yo me tuviera preparar a intentar discernir lo que está diciendo uno y lo que está diciendo uno de los riesgos. Sí, ya me ha dejado todos los problemas. Vale, pues, como decía Mónica, nosotros lo que hemos hecho ha sido una especie de puesta en común de los objetivos, de los problemas que nos encontramos actualmente a la hora de gestionar proyectos con distintas empresas en distintos sitios. Entonces, como nosotros tratamos de intentar conseguir una PMO corporativa, ¿vale?, a quien nos suele autorizar este tipo de proyectos, no le gusta oír hablar de problemas. Entonces, nosotros lo hemos reformulado, hemos cambiado el enunciado y los hemos llamado retos. Si mañana tuviéramos que poner una PMO corporativa en nuestra empresa, tendríamos que ir a solicitar el presupuesto con una serie de retos y una serie de mejoras que proporcionaría esta PMO a la hora de gestionar nuestro proyecto en nuestra empresa o a la hora de conseguir un reporting unificado o a la hora de ir menos a llorar a los despachos. Entonces, por ejemplo, donde antes veíamos una gestión deslocalizada, nosotros podemos definir una metodología o podríamos proponer definir una metodología común donde vemos un reporting heterogéneo y donde justificamos nuestro trabajo con dos semanas de compilación de informes, ¿vale? Yo veo una manera de redefinir los procesos a la hora de aumentar la visibilidad y la toma de decisiones. Entonces, una vez que vamos con un conjunto de retos, ¿vale? Y aquí es donde fracasan las iniciativas generalmente, decimos, nos falta saber cómo vamos a hacerlo. Entonces, digamos que en base a todo nuestro estudio, que se basa más bien en nuestra experiencia y en consultar con gente que tiene los mismos problemas, lo que hemos hecho ha sido basar un poco lo que oímos y los problemas a los que nos enfrentamos con técnicas que ya existan para saber cómo abordar una PMO corporativa y definir como dos líneas de actuación. Sería definir cómo las justificamos, cómo justificamos su existencia y qué va a hacer, qué proceso se quedaría haciendo en el momento en el que quedase implantada. Entonces, para justificar la existencia, nosotros nos hemos, ya lo voy a decir, inventado una fase cero, una especie de, que nos parece que podría ser útil, en realidad pasa a muchas cosas, pero lo vamos a contar para la PMO corporativa, ¿vale? Digamos que vamos a definir una fase cero en la que dentro de los retos que puedas establecer o que te hayan podido contar en una conferencia del PMI, ¿vale? Vas a ajustarlos a tu día a día y vas a establecer unas áreas de mejora, ¿vale? que tengan que ver con tu compañía. Para ello, vamos a basarnos en el OPM3, que no hace más que recoger el estado de una corporación o de base a la metodología, vamos a recoger esas técnicas, las vamos a mezclar con un poquito de la experiencia que comentaba antes y vamos a sacar una serie de preguntas, una serie de usuarios clave que nos digan qué feeling tienen ellos en su día a día, ¿vale? Y vamos a cualificar el impacto dentro de nuestra organización. Todo esto, para que tenga algo de agilidad, ¿vale? Eso que estaba tan de moda, ahora para que tenga agilidad lo deberíamos de definir antes, antes de empezar a molestar a la gente, de mandar 50 correos, de entrevistar a diferentes equipos que tengan otro tipo de actividades del día a día y no que te estén llamando de la central para resolver una encuesta que se han inventado ahora los corporativos. Entonces, la primera tarea sería identificar esas preguntas, ¿vale? Entonces, una de las partes que más cuesta para identificar las preguntas es saber qué preguntar y para eso, pues, estuvimos en una conferencia de PMI donde nos dijeron una serie de retos iniciales, ¿vale? Donde nos establecieron unos problemas, unos retos que en base a la experiencia, en base a las, digamos, a enfrentarse a ese reto o a querer llevar proyectos fuera y a querer abrirse en otros sitios, ¿vale? Nos sacaron una especie de listado y nosotros nos vamos a situar en eso. En concreto en uno, que sería definir un servicio de gestión globalizado, ¿vale? O, ya va a otra manera, una metodología común. Entonces, nos hemos inventado, ahora ya es que otra vez, una matriz. Una matriz que nos sonará en la que se trata de identificar dentro de los procesos que nos da el PMT para gestionar los proyectos y dentro de las áreas que debemos situar, ¿vale? Que debemos identificar, ¿vale? Un cruce entre uno y otro, ¿vale? Donde nos deberemos parar dentro de nuestra organización a hacernos preguntas. Hacernos preguntas tipo, si tengo que establecer el alcance y soy un director de proyectos, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué no tengo? O sea, ¿qué me lleva a mí perder el tiempo a la hora de gestionar los proyectos? Tengo plantillas, es decir, tengo un formato para reportar a mi equipo, un formato para reportar a mi PMO y un formato para mandar a la corporación. No voy a hacer una de las tres, seguro. Y luego, ¿tengo el mismo método para reportar presupuesto? ¿Reporto tres tipos de presupuesto? ¿Tengo tres tipos de avance? Entonces, en el momento en el que estás situado en cada una de esas casillas, lo que estás haciendo, digamos, que es identificar directamente qué puede mejorar dentro de tu organización. ¿Vale? Estás ya en las propias preguntas, lo estás detectando. Y a la hora de realizarlas, ¿vale? Como decíamos antes, es importante definir a quién se las vamos a hacer. Porque si yo estoy reportando de tres maneras diferentes, si estoy en China y voy un poco apurado en el tiempo y me llegan 650 preguntas de la corporación, no las voy a contestar, seguro. Entonces, tendremos que focalizar un conjunto de usuarios clave. Dentro de usuarios clave preguntaremos dentro de la organización, nos aseguraremos de que sean las personas que más nos pueden ayudar. ¿Vale? Y dentro de ese subconjunto, que esto es un análisis estadístico, parece que estoy descubriendo a favor, dentro de esa población representativa que haya encontrado, ¿vale? Les establecer. Esto es un ejemplo educativo, no suma 100. En principio estableceremos, pero eso antes de hacer las encuestas, estableceremos cuánta importancia o cuánta prioridad o, como antes de ver, cuánto peso le vamos a dar a cada uno de los usuarios. ¿Vale? ¿Cómo vamos a, digamos, a sacar un entregable? ¿Vale? ¿Cómo vamos a solicitar esa PMO? ¿Cómo vamos a justificar esa PMO corporativa? Mediante un análisis de la situación actual. ¿Vale? Entonces decimos, pues creo que tenemos que dar un seminario, creo que, ¿vale? Tenemos que saber qué importancia le vamos a dar. Esto es, que sería un poco regular, esto es una manera de sacar un reportín, una especie de decir, bueno, pues, qué áreas de mejora tengo delante dentro y en qué proceso tengo más necesidad de mejorar o tengo que poner más cariño a la hora de intuir o de, digamos, de poner los esfuerzos de esa PMO corporativa en esta fase inicial. ¿Vale? Entonces, como estamos hablando todo el rato de iniciativas, ¿vale? Realmente una iniciativa que suena como algo muy proactivo, en realidad nada más que puede ir de un proyecto o resolver una incidencia, ¿vale? Puede tener, es algo cortado en el tiempo, pero sí que lo que pretendemos con estas PMO es que sea responsable de esas iniciativas. ¿Vale? Tiene que ser sponsorizado, si queréis, por parte de estas PMO. ¿Vale? Por ejemplo, ejemplos de iniciativas que pueden salir como respuesta a las antiguas preguntas, ¿vale? Pueden ser muy, muy, muy focalizadas a un reto en concreto, es decir, tengo una gestión descentralizada, no tengo una manera de gestionar común, pues hagamos una metodología común, ¿vale? Parece obvio. Pero a lo mejor solo tienes que mejorar unas ciertas áreas, a lo mejor solo tienes que reforzar una serie, un subconjunto de procesos en concreto, ¿vale? Entonces eso puede ser una iniciativa. Y luego pueden ser otro tipo de iniciativas que sean más transversales, ¿vale? Pueden ser, no, mira, es que no tengo una manera de reportar, además me lleva mucho tiempo y encima lo hago en 3 veces y en 3 idiomas. Y yo te digo, bueno, pues yo también pierdo mucho tiempo en eso. ¿Vale? Pues a lo mejor quizá una iniciativa puede ser un poco más grande y se corregiría en un proyecto más largo sería automatizar todo en ese proceso, ¿vale? Mediante sistemas premis o lo que sea. Entonces, hasta aquí nuestra justificación de la PMO y por qué queremos implantarla en las empresas, que acabaría con una ficha de unas iniciativas, con una especie de área de mejora que hay que poner o que hay que implantar y comenzaría, digamos, el trabajo de establecer de las dos clases que teníamos para justificar la PMO, que sería el por qué la necesitamos y qué se quedaría haciendo o qué procesos ejecutaría en su día a día. ¿No? Y eso sabes tú más. Claro. O sea, básicamente es lo que dice Rocío, ya hemos justificado todo, ya hemos justificado la necesidad, hemos plantado una situación inicial, hemos marcado incluso las iniciativas en las que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, pero ahora toca de verdad implantarla y operarla, es decir, ponerla en marcha. Por eso, nosotros nos hemos centrado también un poco y vamos a recuperar un poco esa idea del principio que comentaba yo antes, de que la PMO corporativa tiene que trabajar de forma activa y no quedarse como un ser inerte, tiene que trabajar de forma activa con los representantes que tengan de otras sedes en otras partes del mundo. Eso, en realidad, no hemos descubierto la corpura, como dice Rocío, es algo ya bastante conocido. Es en sí mismo un equipo virtual. Es decir, son varias personas que van a estar a bajar con una meta común, con unos objetivos comunes, pero que están distribuidas geográficamente. Evaluar o centrarnos en saber cómo gestionar equipos virtuales de por sí puede ser ya una ponencia en sí misma. No queremos entrar en eso y queremos también agilizar un poco porque se nos echa, yo creo, un poco el tiempo encima. Y entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar toda la documentación que existía y también, en base a cómo bien venimos diciendo durante toda la ponencia, mostrando un poco a nuestra experiencia, los puntos fuertes en los que tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Fundamentalmente, en sí mismo, documentación oficial no existe mucha. Podemos saber lo que nosotros nos hemos hecho y algo está sonando con aquí, ¿de verdad? Sí, no sé qué es. Yo creo que sí, que estoy hablando. Estamos haciendo preguntas. Estamos haciendo preguntas. Pues, no sé qué. La gente habla. Es esto, yo creo. No, 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 eso, ¿no? Es la chiva. Llega tarde algo, seguro. Pero me gusta por ahí, ¿no? Es que no sé lo que es. Bueno, me quedamos, sí, bien. Para que no, solamente minutos. Ahora me voy a ir con tu presentación. No, no te deje. No, no te deje. ¿Eso está, no? No, 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 entré. ¿Ve? Gracias. Bueno, me vais a perdonar un momento porque esto es lo de verdad que no me sé el nombre. Nosotros lo que hemos hecho, básicamente, es analizar dos informes que son bastante conocidos y que bastante, no sé, bastante difundidos, ¿vale? Nosotros lo hemos centrado en los estudios realizados por Jessica Litnack y Jeffree Stamps de Virtual Teams y luego también en el informe de Karel Ernest y Sientra de How to Manage Virtual Teams. Esos dos informes, en realidad, hacen ya de por sí un estudio de cómo gestionar los equipos virtuales. Y nosotros lo que hemos intentado es sacar las conclusiones de esos estudios e intentar trasladarlos a nuestra modelo corporativa y ver cómo sacar del problema la ventaja y formularlo y llevárnosla a nuestro favor, sacarla a nuestro favor. Precisamente, de todas las que hemos sacado, nosotros vemos un poco el foco de nuestros retos y vemos las ventajas centralizadas de cara a esos retos, que son los siguientes. Ahora. Entonces, como decía Mónica, con esos informes que yo no voy a repetir ni de tarde, realmente lo que hacemos es, o lo que hemos intentado es recoger esos resultados, ¿vale? Como decía ella, y hemos hecho un match, ¿vale? De cuáles son los que podríamos utilizar para convencer que una PMO corporativa es necesaria. Es decir, ¿cómo tendría que explicar yo? Que dentro de los procesos del día a día de una PMO corporativa, ¿vale? El utilizar en las técnicas de gestionar equipos virtuales nos puede ayudar, incluso favorecer de por sí la cobertura de los retos que hemos identificado. ¿Vale? Entonces, donde ponen que se logra un IMAX de completo y eficiente, que parece que no tiene nada que ver, en realidad lo que se refiere es a actualizar una base de conocimiento. Es decir, todo eso, como decía antes, Mónica, falta de lecciones aprendidas, o de documentación, o de planquillas, todo ese tipo de... de base de conocimiento, como decíamos, si se establece un proceso de actualización, o se le da la visibilidad y la importancia que de por sí tiene, ¿vale? Digamos que nos puede ayudar en la gestión primera. Es decir, volvemos a lo mismo. Dejando un repositorio, utilizarán las mismas plantillas y se alineará el vocabulario. Entonces, digamos que para esa definición de procesos de actualización de base de conocimiento se pueden introducir dentro de una metodología común, etc. ¿Vale? Luego, el gestionar equipos virtuales, ¿vale? Digamos que pone que son centros altamente efectivos. Bueno, tampoco es una manera de darle responsabilidades a los equipos que son diversificados, ¿vale? Y lo que se trata es de coger todas las ventajas de cada uno de los centros que tienes repartidos, pues las ventajas de China, las carencias de México, y juntarlos, ¿vale? Y te ayuda a establecer una gestión eficaz. Y luego, una de las partes que siempre se ha visto como una desventaja, que es el no tener, como antes no lo ha dicho Mónica, el no tener cara a cara a las personas con las que se están reuniendo, ¿vale? Justo estos estudios de gestión de equipos virtuales te dicen lo contrario. Te dicen que todo el tipo de utilizar plataformas para comunicarse y tener las reuniones de seguimiento o tener siempre todo, el simple hecho de tener todo en la misma pantalla, en distintos sitios, lo que te hace es que te acorta el tiempo. Entonces, los primeros 15 minutos que se pierden hablando del Madrid-Barça, generalmente en las reuniones, en las plataformas que se utilizan en común, ¿vale? Este tiempo se acorta porque la gente va, que tengo una reunión en... Bueno, se ponen los 5 minutos de no me conecto, no te veo, no te oigo, pero se quitan los 15 del partido. Entonces, digamos que siempre sale ganando, ¿vale? Es eso que se ve como un inconveniente, ¿vale? Muchas veces es una ventaja o un punto fuerte a la hora de conseguir una disminución del tiempo. Y luego, bueno, pues eso, aprovechando un poco también la disminución de estos procesos para gestionar equipos virtuales, que como decía Mónica, es que eso da para muchísimo, se consigue un aprendizaje continuo. Es decir, siempre tienes el feedback, ¿vale? Porque tienes que actualizar las datos o porque tienes que subir un documento, porque es en sí parte de tu día a día, ¿vale? Y eso hace que las personas, pues, lo tengan como más interiorizado. Entonces, como son las conclusiones, si alguien tiene alguna pregunta, si no, lo repaso rápido. Nos hemos tomado muy en serio lo de los 50 minutos. O sea... ¿No? Bueno, voy a hacer una recopilación, a ver si en este proceso a alguien se le ocurre alguna pregunta. Partimos de una necesidad, ¿vale? Que existe y es real, ¿vale? Que es la de coordinar entornos distribuidos. Estás en una central y tienes que coordinar entornos distribuidos, y eso es real. Es un caso donde el reporting que tengas, en los tiempos, todo se multiplica. Si no lo gestionas bien y no pones una manera preventiva de... Usted mío también vive el PP. Una manera preventiva y define de antemano los procesos que te van a llevar a gestionar ese tipo de comunicación, tú abres una sede en México y la es ya. Y tienes que definirlo desde tres puntos de vista. O sea, si ya la tienes, ¿vale? Nos hemos inventado una fase de situación inicial, ¿vale? Que es, bueno, pues pregunte, infórmese, basándonos en el OPM3, ¿vale? Justifique a fin y al cabo que necesita una opinión, ¿vale? Corporativa. Y haga ser responsable de las iniciativas que salgan de eso, ¿vale? Luego, hemos establecido una operativa, que es decir, bueno, en el día a día gestionaremos, aparte de, no, no, si es súper bonito que hemos hecho, que puede existir o no, porque si vamos a abrir una sede nueva, pues a lo mejor, porque hay que hacer de más sentido, pero... Digamos que, en fin, una operativa, ¿vale? Que nos permita sacar todo el partido, por ejemplo, mediante equipos virtuales, ¿vale? E involucre a la alta dirección para llevarlo a cabo. Y, por último, y eso es algo que nos encanta, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar molestar lo menos posible. Vamos a intentar no bombardear a las personas. Vamos a intentar establecer unos procesos muy sencillos. Vamos a gestionarlos de una manera ágil, ¿vale? Y, bueno, ya está aquí. Ya os habéis quedado sin preguntas. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para ellas. Estamos a tiempo. Sí, por ahí hay. Un segundo, un segundo, por favor. Que te voy a pasar un micro para que te oigan también desde el webinar. Bueno, lo primero, agradeceros la ponencia porque estaba muy bien. Y, bueno, comentaros algunos de los retos. Aparte del lenguaje común, una cosa que también se habló, además, hace meses, en la reunión esta que hubo de internacional sobre el jefe de proyectos internacionales y demás, es el tema de la cultura porque, a lo mejor, el lenguaje puede estar claro, pero la forma de aplicar las cosas, cada sede en cada país puede tener su propia idiosincrasia. Y, por mucho que tú llames al pan pan y al vino vino, igual ocurre que, por ejemplo, en Arabia el vino no traga. Entonces, quiero decir que, a veces, incluso hablando lo mismo lenguaje y teniendo unos, digamos, objetivos comunes y todo muy orquestado, es posible que te encuentres con bastantes problemas simplemente porque culturalmente pues las cosas se hacen de determinada manera en un sitio y ya está, y no hay otra manera. ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede afrontar este tipo de retos? Partiendo de la operativa del día a día, los informes de los que te hablaba antes, Mónica, que no puedo decirte el nombre, así que luego te lo pasamos. Ellos establecen una serie de procesos o de definición de cómo precisamente aprovecharte de la diversificación cultural que tienen los proyectos que están en distintas sedes para gestionarte. Puedes incluso aprovecharte de sistemas de información que ellos te puedan dar de manera de cómo se gestionan ellos en el día a día para, a lo mejor quizá, no directamente desde la corporación, pero sí para que a la hora de abrir nuevos proyectos allí, las lecciones aprendidas incluyan ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, si vas a ir, como tú bien decías, y vas a ofrecer pan y vino, y ya te han dicho de antemano que el vino no, pues ya podrás llevar la próxima vez cualquier otra cosa que tenemos muchas cosas buenas. Pero vamos, digamos que sería un poco, te lo establecen, hay procesos que se establecen para gestionar o para realimentar la base de conocimiento local, que se deberían recoger desde la corporación, según lo entendemos, si me digo algo que no, digamos que se pueden recoger desde la corporación, pero que realmente solo tienen utilidad allí. Pero para un jefe de proyecto, perdón, para un director de proyecto que se encuentre por primera vez, ante un abordar un proyecto en otro sitio donde no se ha hecho antes, difícilmente. Un poco de llevarte a un experto. Pero una vez que ya haya habido, decirle cómo tiene que informar para que no te pase otra vez. Pero sí que es verdad que nosotras hemos puesto los retos, por favor, Dios mío, por favor, los retos que nosotras hemos visto más significativos, no significa que sean los únicos, evidentemente el tema de las diferencias culturales es uno de ellos. Si nosotros vamos a trabajar con sedes que están en zonas con culturas completamente dispares, evidentemente es en esa fase inicial de la evaluación, de intentar formar la base de nuestro método de actuación a partir de entonces, tenemos que sacarlo y ver cómo nos afecta en cada una de las fases. Ese mismo proceso que decía Ander Rocío de plantear la situación inicial y ver cómo nos afecta lo tendremos que hacer para todo. No solamente en esto, nosotros hemos sacado los que creemos que son a lo mejor un poco más significativos, pero evidentemente las diferencias culturales no. Me parece que había otra persona que quería preguntar. Hola, muy buenas. Antes de todo agradeceros por la ponencia, ha sido muy interesante. A mí me ha surgido una duda. Son más bien dos en una. La primera es, si dentro de la empresa tenéis una gestión integral de riesgos a nivel empresa. Si es así, ¿cómo encajáis la PMO dentro de ese marco? Y si no lo tenéis, ¿cómo vais a enfocar la PMO para promover una cultura integral de riesgos? Gracias por la pregunta. En principio, la gestión de riesgos, tal y como yo la veo, es un área de conocimiento que hay que abordar desde siempre que implantes el PMP. Si te basas en una metodología basada en el PMP, si implantas, si una de tus iniciativas desde la PMO es implantar o unificar la metodología desde el PMP, tendrás que, tarde o temprano, enfrentarte al mundo de los riesgos y poner un, como lo he dicho, abordarlo desde cero o desde donde se parta. Nosotros, claro, sí, depende también mucho de la madurez con la que vayas a implantar esa PMO. Es decir, si no se sientan para hablar del avance, no se van a sentar para hablar de riesgos. Si ya hay mucho avanzado en el día a día, pues sí puedes abordarlo desde una metodología o puedes abordarlo desde cualquiera de tus iniciativas. Es decir, si no existe, intentaremos implantarla lo mejor que podamos dentro de lo que nos encontremos, dándole la importancia que tenga a lo mejor implantada la metodología basada en el PMP. Y si existe, tendremos que saber hasta qué punto existe para poder mejorarla en el caso que haga falta o a lo mejor aprender, incluso, sí. Sí, pero también no solamente eso, o sea, no podemos empezar la... Joder, Dios mío, ¿verdad? No podemos empezar la casa por el intercambio. A lo mejor el hecho de que nosotros integremos esa metodología o esa definición del marco de la gestión de riesgos como parte de nuestra filosofía como organización nos cuesta. Evidentemente, primero tenemos que trabajar a lo mejor desde una manera, desde el nivel táctico que decía Rocío y intentar abordar que no sea, o sea, por lo menos que no sea de la manera más agresiva posible y luego ya intentar ir escalándolo para que todo el mundo entienda las ventajas que tiene utilizar una misma gestión de riesgos, un mismo modelo y ver los resultados, porque al final, si tú obtienes resultados como corporación, queda ya justificada su existencia y ya es mucho más fácil que pasa a ser parte de la filosofía de la empresa. No sé si le hemos contestado a lo mejor. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Pero fácil, ¿vale? Hola, buenas tardes. Jesús Plaza, trabajo en el APMO del Grupo Canal de Isabel II. Me han robado un poco el comentario. Creo que el principal factor o el reto, como bien lo habéis mencionado vosotros, más que un riesgo o un problema, es la cultura. Hay que convivir con la cultura de esos países. No se puede cambiar la cultura. Ese reto sí que es importante. Estandarizar, modelar, poner los procedimientos. Pueden ser similares, pero la cultura te los puede hundir. Creo que ese es básico. ¿Cómo se podría conseguir mitigar ese riesgo? Acercándose vía el Project Manager. Habéis propuesto una PMO de dirección. Complicada, complicado llevar los directores de proyectos a esa zona, solo por coste, por cultura también, pero también puedes aprender mucho de los Project Manager que tengas allí. Entonces, ese sería el enlace cultural, ¿no? Lo demás de la videoconferencia, comunicaciones, está superado, se puede superar. Pero la cultura es muy complicada, en base a mi experiencia. Muy complicada. Proyectos similares aquí y en Brasil, basados en PMI, y son proyectos que son totalmente diferentes. Y ves el PGP, Plan de Gestión de Proyectos, y es calcado. Y el proyecto, su ejecución es totalmente diferente. Simplemente por cultura. Simplemente ese apunte de recomendación o reflexión propia. A lo mejor tampoco lo hemos dejado bastante claro. Y eso ya no es un poco de lucha, porque si no lleva reducido el tema del directo de unión. Pero es que es verdad. O sea, lo que nosotros intentábamos decir precisamente con que la prenda corporativa tiene que servir de directo de unión con esos tres secretos para que se habilmente los directores de los proyectos. Es un representante, con los tres secretos de los proyectos, que es una reunión con sus policías. Quien sea que esté participando como parte de ese tipo. Pero sí que es cierto que las secretas culturales son muy relevantes, tiene que considerarla. Y no, no sé, no insultarla. Y siempre con tenerlas en cuenta. Vamos. No, 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 gracias por el aporte. Vamos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ambas por esta interesante ponencia. Vamos a seguir con el programa que tenemos. Y, bueno, pasamos a la siguiente ponente. Tenemos con nosotros a Joaquín Azcárraga-Ulteaga, que es PMP y PBI-ACP. Es físico, es director de proyectos en entornos internacionales, especializado en plantación de PMEOS. Es miembro y presidente saliente en un club de oratoria en Madrid. Y, bueno, dice que considera la comunicación oral como una habilidad fundamental para un director de proyectos. Entonces, él nos va a hablar precisamente de esto, de la comunicación oral en la habilidad de proyectos. Y, bueno, os dejo ya con él. Buenas tardes. Gracias, Jesús, por la presentación. Bueno, el silencio. El silencio en la oratoria, exactamente igual que ocurre con la música, es una herramienta fundamental. Pero, en función del canal de comunicación que utilicemos, tenemos que ver cómo lo usamos. En este caso, tengo que disculparme con los que estén en casa escuchando, porque posiblemente, al escuchar tanto silencio, he podido pensar que había un problema técnico. Y, por tanto, posiblemente, he perdido su atención. Si en verdad lo que estábais aquí, habéis visto que me he quedado mirándoos. Bueno, moviéndome, tal vez andando un poco de un lado al otro. Y, tal vez, he llamado vuestra atención y la he atraído. Buenas tardes de nuevo. Soy Joaquín Azcárraga, físico, director de proyectos, miembro del capítulo. Y soy también socio de una asociación sin ánimo de lucro, que se llama Tools Masters International, que viene a ser a la oratoria lo que es la dirección de proyectos, o lo que el PMI es a la dirección de proyectos. Con la única salvedad de que no tenemos un estándar creado. ¿Por qué he venido hoy aquí a hablar con vosotros? Pues porque considero que necesitamos unas habilidades de comunicación que normalmente no desarrollamos lo suficiente. Y, de hecho, si miramos en la formación que suele haber para directores de proyectos, nos encontraremos con que normalmente hay las específicas para aprobar un examen PMP, que es lo que es. Otras específicas para manejar herramientas, proyecto, climavera, lo que sea. Y luego hay formación genérica enfocada a la dirección de proyectos. Pero en esa formación, normalmente, o en esas excepciones, yo no suelo ver un apartado de comunicación que realmente sea práctico, en el que aprendamos realmente a comunicarnos de verdad. Y por eso yo considero que hay una carencia formativa, sobre todo en una profesión en la que decimos que el 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a comunicarnos. Cuando decidí preparar esta presentación, me encontré con dos problemas, o como dirían Rocío y Mónica, con dos retos. Y el primer reto es, ¿por dónde empiezo? Y, bueno, yo creo que lo mejor es empezar por el principio. ¿Y quién sabe cuál es el principio? Pues simplemente el principio es esto. Esto no sé si sabéis lo que es. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, Silex, bien, es una herramienta efectivamente. Esto es un canto tallado, es un canto trabajado. Es la herramienta más antigua que ha manejado el ser humano. Estas pueden tener hasta dos millones de años. Y la he traído aquí por una razón muy sencilla. Y es que hay varios estudios que indican que cuando yo cojo una piedra como esta y la tallo, activo exactamente las mismas zonas cerebrales que cuando hablo. Lo cual quiere decir, con casi toda probabilidad, que la habilidad de comunicación está totalmente ligada con el manejo de las herramientas. He dicho de otra manera. El lenguaje es inherente al ser humano. Y, por tanto, el lenguaje, el manejo correcto del lenguaje, es inherente a un director de proyectos. Claro, también podéis decir, bueno, también es inherente correr. Efectivamente, correr es inherente también al ser humano. Y por eso los atletas se preparan para correr. Y salen a correr todos los días. Y entrenan todos los días. ¿Y qué hacemos los directores de proyectos? ¿Nos entrenamos en comunicar? No. Pues tenemos que convertirnos en atletas de la comunicación. Por lo menos desde mi punto de vista. El segundo reto con el que me encuentro es dónde acotó mi proyecto. Bueno, claro, la comunicación oral puede ser cualquier cosa. No solamente son palabras, no solamente es lenguaje, no solamente es idioma, es cultura. Y, sobre todo, la comunicación está salpicada de un montón de cuestiones, como lo que nos explicó Chema Maroto hace unas cuantas semanas, que es el factor E, las emociones. En función de las emociones que transmitamos, transmitiremos una cosa y transmitiremos otra. O hace casi un año, Enrique Alcalá, que en paz descanse, nos dijo en el Congreso de Directores de Proyectos que todo comunica. Y eso está clarísimo. Yo cuando he subido aquí, antes incluso de hacer la patochada, de quedarme callado y todo esto, a todos os he transmitido mi mensaje. Me habéis visto. Y sabéis quién soy y cómo soy. Estáis acertados o equivocados. Pero es lo que yo transmito, quiera o no quiera. Y eso es así. Por tanto, me ha costado un poco acotar el proyecto en ese sentido. Y, al final, lo que he decidido es que voy a hablar de esto. Una salvedad. Si alguien piensa que yo voy a contar cosas que no conozcáis, está muy equivocado, lo siento. De hecho, si estáis en casa podéis desconectar e iros. Y los que estáis aquí, pues también podéis iros. Lo único que voy a contar son novedades. Pero muchas veces hay que bajar a lo elemental, a lo básico, para saber por qué funcionan o no funcionan las cosas. Así que, esencialmente, voy a dar una serie de pinceladas sobre cuándo es importante saber comunicarse bien, cuáles son los elementos de comunicación, que lo conocemos todos, el lenguaje corporal, del que ya os he hecho una pequeña introducción, cómo manejar la voz y el lenguaje, y, por último, si yo considero que necesitamos formarnos en ser mejores comunicadores, evidentemente tengo que animaros a que seáis mejores comunicadores. Así que, vamos adelante. ¿Os acordáis del anuncio? En las instancias cortas es donde el nombre se la juega. Pues es lo mismo. En las instancias cortas es donde un director de proyectos se la juega. Y se la juega por muchos motivos. El primero es que, claro, yo puedo hacer una documentación muy buena de un proyecto, entregarla y parece que sí, muy bueno. Sí. O puedo hacer un cronograma maravilloso con un montón de dependencias que nunca me se va a cumplir. ¿Y cómo defiendes eso? Os puede ocurrir muchas veces. Llegáis a hacer una propuesta de un proyecto a un cliente. Vuestra propuesta es buenísima. Y tenéis otra empresa que hace una propuesta, la misma propuesta, la suya, a ese cliente. ¿Con quién se va a quedar ese cliente? ¿Con la propuesta mejor o la propuesta mejor presentada? Yo creo que con la mejor presentada. Pues desgracia es así. Muchas veces no es qué decimos o qué contamos, sino cómo lo contamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Un caso concreto. Estáis en un proyecto y ocurre un riesgo que no habéis tenido ni contemplado. Eso ocurre muchas veces. Os juntáis con vuestro equipo, planteáis una serie de soluciones y vais a hablar con vuestro cliente o con vuestro patrocinador. Vuestra credibilidad es teniente le he dicho. ¿Y qué tenéis que hacer? Hacer una propuesta no solamente bien documentada. Tenéis que saber explicar bien por qué no habéis sido capaces de ver esos riesgos y qué vais a hacer para reconducir el proyecto. Y en eso, si os comunicáis bien, también tendréis mucho ganado. Incluso ahora con las metodologías ágiles, Mónica y Rocío nos han hablado también de metodología ágil. En las metodologías ágiles, prima, la comunicación cara a cara, la comunicación verbal sobre la comunicación escrita, lo cual no quiere decir que no se documenten cosas. ¿Verdad? Ahí de nuevo tenemos un riesgo y tenemos una oportunidad. Tenemos la posibilidad y la necesidad, en una reunión, por ejemplo, de un proyecto Scrum, en 10 minutos o en 15 minutos, comunicarnos todo el equipo. Cuanto mejor nos vamos a comunicar, más decidientes vamos a ser. Especialmente cuando hablamos de las dificultades, que luego el master, el facilitador o el jefe de proyectos, como que dice Marley, tendrá que buscar soluciones a esos problemas. Cuanto mejor seamos capaces de entender qué problemas tenemos, más fácil podremos buscar una solución. ¿Y qué ocurre cuando estáis haciendo una toma de requisitos? Siempre ocurre lo mismo. El cliente casi nunca sabe lo que quiere. O sabe lo que quiere, pero sabe muy vagamente. Sobre todo, posiblemente, proyectos de software, proyectos innovadores, proyectos de I más D. Si a mí mi cliente me dice, yo quiero algo. Bueno, bien, yo puedo intentar interpretar qué quiere. Pero lo suyo es que yo luego además le comunique. Tú me estás pidiendo A y luego B. Y en función de luego si se cumplen 1, 2 y 3, hacemos B. O si es 4 o 5 y 6, hacemos E. Y vuestro cliente os dirá, pues sí. O pues no. O matizará. Algún día, tal vez, podamos acabar eliminando los chistes como estos que llevan toda la vida funcionando sobre qué es lo que hemos pedido, qué es lo que hemos hecho. Digo, tal vez. No va a ser la solución, no es la conocer, pero tal vez alguna vez lo quitemos. Decía un jefe, un jefe lejano que tuve una vez, que me decía, Joaquín, la diferencia entre dos proyectos bien ejecutados no se marca en una lista de verificación. La diferencia está en la percepción que tenga el cliente de la calidad de lo que hemos entregado. Y sobre todo, está en la credibilidad que tengan en ti como director de proyectos. Evidentemente, hay muchas habilidades que podríamos desarrollar, pero una buena comunicación nos va a dar también un buen pie a esto. Vamos a empezar un poquitín a hablar sobre elementos de la comunicación. Bueno, esto lo hemos visto todos desde que estábamos en el colegio, ¿verdad? Emisor, receptor, código, mensaje, contexto. El contexto cultural que habéis antes preguntado. Muy interesante. Me ha gustado mucho la pregunta porque está muy relacionada con esto. Esencialmente, cuatro cosas. Permisor, en este caso soy yo, eso está explicando una serie de cosas. ¿Y vosotros queréis o no? Me estáis dando una respuesta. Porque yo os estoy mirando y veo ¿quién está erguido? ¿Quién me está mirando? ¿Quién asiente? ¿Quién está un poco más con cara de aburrido? Vaya. Incluso veo, o sea, a lo mejor alguien que está con su teléfono móvil. Posiblemente tiene una urgencia. Posiblemente no le interesa nada lo que yo estoy contando. Yo debería ser capaz en este momento de reconducir mi discurso para que vosotros os metéis en el carro. Ojalá fuese capaz. Si soy capaz de eso, sería un buen comunicador. Si no, no. Pero no se trata solamente de eso. ¿Os habéis dado cuenta de que solamente con decir eso os habéis puesto un poco más ardidos todos? ¿Habéis visto lo fácil que es manipular? Y no era mi intención manipular a nadie. Pero simplemente con decir dos frases se puede influir mucho. Sobre todo en un entorno como este en el que hay una persona hablando que está investida como en un aura de autoridad porque está hablando delante de otros y en los que se está escuchando. Entonces, cuidado también cómo os manipulan que es muy fácil. Dentro de este contexto le decimos puede haber muchas cuestiones y en una PMO distribuida como nos han explicado hay una cuestión que a mí me parece muy interesante. Imaginados, yo estoy en Madrid trabajando. Cuando para mí ya son las 6 o las 7 de la tarde y estoy cansado porque en vez de hacer lo que tenía que hacer un jefe de proyectos no hago más que apagar fuegos me llama un compañero que está en Ternambuco o en México está recién levantado y con un montón de energía. El contexto es diferente para cada uno. Yo estoy hasta las raíces. Me quiero ir a casa con mi mujer. Y ese señor está con unas ganas de quitarse un marón de encima tremendo. ¿Y qué ocurre? El contexto es diferente para cada uno. Y dentro de ese contexto dentro de todo esto también está la cultura de la que antes habéis hecho un par de preguntas. Y efectivamente la cultura nos impone mucho el cómo podemos comunicarnos. Y no solamente como el lenguaje corporal no solamente si hablamos de tú o de usted. La cultura son muchas cosas. Y os voy a poner un par de ejemplos muy sencillos. Uno de esos ejemplos es que yo tengo una compañera en mi club de oratoria que es china. Habla castellano perfectamente y hablo inglés perfectamente. Para decir que le contara alguna cosa no sé si de raro como un tumorólogo. Entonces hago un chascarrillo me invento una falsa identidad y cuento una historia. Entonces un día encontré una cosa y se rió le pareció gracioso el chiste. Pero después me dijo Joaquín no sabía que eres lingüista. Le digo pero si yo no soy lingüista si yo soy físico. Ah, pero es dicho que eres lingüista. Entonces ¿qué ocurre? Esta persona habla perfectamente castellano y está muy bien integrada en España. Pero ella por su origen cultural lo tal vez por ella misma. Yo no lo sé por qué. No es capaz de entender que una persona finja una falsa identidad para explicar un concepto. Entonces yo ya sé que con esa persona o que posiblemente con personas orientales a lo mejor no puedo andar con esos dobles sentidos. Hay que ser mucho más sencillo mucho más claro. Perfecto. Lección aprendida. Pero no os vayáis al extremo oriente. Las cosas no son tan complicadas. Os voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Mi abuela. Mi abuela que era una señora y vivía a Sebastián pues recibió en su casa lo que se suele llamar una casera. Una casera en Puzpa o en el país de Puzpa en general es una mujer de caserío que viene a tu casa para hacer las tareas domésticas. Un día llega esa chica y le dice a mi abuela la señora del puerto no ha limpiado cristales. Mi abuela es una señora. Mi abuela no ha entrado en cotilleos así que no le hizo ni caso. Pero la chica insistió. La señora del cuarto que no ha limpiado cristales. Mi abuela era una señora no le hizo ni caso. Y ya la chica insistió un poco más. La señora del cuarto no ha limpiado cristales. Mañana limpiaré. Y entonces mi abuela se dio cuenta de que esa chica hablaba en Bascuence con palabras en castellano. Y le estaba diciendo no he limpiado los cristales del cuarto de la señora. Mañana los limpiaré. Por eso digo no hace falta que os vayáis a hablar con alguien de extranjero o alguien de Sudáfrica. Puedes tener a alguien de 5 kilómetros de distancia y no ser capaz de poneros en contacto. Por eso la cuestión cultural muchas veces es cuestión de sintonizarles como la radio hasta que veáis si sois capaces de ajustar esos tonos de comunicación. Vamos con más cosas. El lenguaje corporal o la negociación por ahí posturas de liderazgo. ¿Alguien sabe por qué el pavo se pavonea? Nunca mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué un oso cuando se enfada se pone así? ¿Por qué? Me asusta porque un poco más espacio. Yo os he dicho antes yo solamente con salir de aquí ya tenéis una imagen de cómo soy y esa imagen la transmito. No dejo de ser un animal. Además el que me conoce bien lo sabe. Entonces nos comportamos como animales y no tenemos más remedio que comportarnos como animales. ¿Podemos controlar cómo nos comporta nuestro lenguaje? Hasta un punto sí hasta un punto o no. Entonces yo no voy a entrar mucho en detalles de lenguaje corporal porque hay muchos expertos pero en esencia si yo ahora mismo estoy hablando desde aquí del medio más o menos me muevo con tranquilidad. Muevo los brazos de forma que apoye mi discurso. Seré mejor o más eficiente o más efectivo y si me quedo así pequeñito en una esquina y todo tímido. Aunque cuente exactamente lo mismo y utilice las mismas palabras porque eso afecta mucho a cómo me comunico. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de la regla del 7%? Seguro que todos. Seguro que todos se habéis oído hablar alguna vez a alguien que dice solamente el 7% de lo que comunicamos está en nuestras palabras. ¿Lo habéis oído? Yo no sé yo que como sí que escucho vídeos y leo cosas sobre comunicación lo veo con un ciondamente y es mentira. Es mentira lo digo tal cual. O bueno, no es mentira es una mala interpretación de las investigaciones de ese señor de don Albert de Zavia. Fijaos en una cosa incluso este señor que es un experto en lenguaje corporal cuando posa se pone super natural. Eso nos ocurre a todos no podemos evitarlo. Muy bien pues este señor en los años 60 hizo una serie de investigaciones de experimentos entonces ponía un emisor y un receptor. El emisor decía una única palabra y el receptor tenía que decir si le gustaba la palabra que recibía si le gustaba la persona que se lo decía y si era capaz y si le gustaban los sentimientos de la persona que se lo decía. Y de ahí sacó él esta regla y dice que el gusto total que percibes es un 7% del gusto verbal de la palabra y el resto gusto vocal y gusto facial. Pero eso no quiere decir que más este señor lo desmiente en su propia página web que se ha cansado de desmentirlo y de decir que no es cierto que no es cierto lo que se dice que él hizo un experimento con una única palabra y no se trataba de interpretar la palabra menos de interpretar una frase menos del discurso y menos cuando está todo salpicado de cultura y de muchos más elementos. Pero si alguien está interesado en saber un poquito de esto puede ver aquí puede pedir puede comprar el libro de este señor se llama Salid Messages y me instale un poquito sobre el tema. Olvidaros el 7%. En esencia con que vuestro cuerpo no contradiga lo que decís vais a obrar. En cuanto al manejo de la voz o el lenguaje voy a decir lenguaje poderoso pero me sonaba muy yanqui a la de lenguaje poderoso simplemente si yo estoy erguido mi diafragma se mueve mejor entonces el diafragma es el músculo que nos ayuda a respirar si yo respiro mejor puedo hacer mejores frases puedo emitir mejor y mi voz va a ser más convincente no tiene mucho sentido ¿verdad? Incluso si estoy sentado en una reunión y estoy erguido o conmigo ese pantalón no me aprieta no me imprime respiro mejor voy a hablar mejor no os cumple que es la vida y cuando hablo mejor puedo tener las énfasis puedo jugar con los silencios puedo hablar más despisa puedo hablar más despacio puedo manejar mis palabras y por lo tanto mi lenguaje y por lo tanto cómo me comunico ¿y por qué pongo sonrisa cuando hago lo de la voz? Si la sonrisa es lenguaje corporal pues efectivamente la sonrisa es posiblemente el mejor lubricante natural que existe yo viajo mucho entonces cuando llego a algún sitio en muchas ocasiones no hablo el idioma que se habla allí pero con que pongas una sonrisa ya te atienden estupendamente porque fomenta la empatía entonces algo tan sencillo como que si yo cuando hablo sonrío lo vamos a llevar mejor pero incluso aunque no me veáis está demostrado que si yo estoy contento sonrío es automático y está estudiado también el efecto contrario si yo sonrío si yo sonrío mi cerebro mi cerebro perdón se pone contento si mi cerebro se pone contento soy capaz de hablar de otra manera mis palabras son mucho más positivas y mucho más eficaces y por eso a los teleoperadores por ejemplo les dicen que sonrían aunque nadie les esté viendo su jefe posiblemente por eso porque vuestra sonrisa es una buena herramienta también para hablar ¿qué quiero decir con un vocabulario asequible pero oculto? posiblemente lo que decíamos antes de desutilizar el nivel cultural si yo estoy haciendo una propuesta por ejemplo para poner en marcha una PM hablo con un cliente esa persona no sabe que es PMBOK no sabe que es PMI como para manearle con los 40 y no sé cuantos procesos englobados en 5 grupos a esa persona la voy a perder le voy a marear y si le hablo de SAS de Big Data y de la nube pues a veces me entenderá a veces le gustará porque bueno luego él venderá por ahí estamos poniendo en marcha una nube aunque no sepa lo que es pero es muy posible que yo con esa persona no pueda comunicarme en condiciones entonces tengo que ajustarme a ese nivel de interlocución tanto subir como bajar como desplazarme lateralmente al final es buscar ese punto de comunicación y el lenguaje oculto y en eso tengo que hacer una una autocrítica yo tengo compañeros tengo amigos que son extranjeros y cuando hacen una charla en español manejan un lenguaje que ya lo quisiera yo para mí y la verdad es que lo pienso muchas veces y digo ¿y por qué es así? y yo también me di cuenta que cuando preparo una charla yo en inglés ¿qué ocurre? yo no soy bilingüe me tengo que preparar mucho más que si le preparo en castellano entonces ¿qué ocurre? en primer lugar busco sinónimos busco diferentes formas de decir lo mismo busco giros ¿y eso qué hace? que cuando yo voy a impartir una charla en inglés tengo 54 formas diferentes de decir lo mismo me va a sanar mucho más natural y manejo un lenguaje mucho más rico sin embargo cuando voy a hablar en español como me creo que domino el idioma pues a lo mejor utilizo un lenguaje mucho más tacio mucho más básico simplemente tener un poquitín de cuidado con ese lenguaje de nuevo marcaréis la diferencia con respecto a otros directores de proyectos salvo que vuestra intención sea muy diferente en este caso hay que aplicar lo que me decía Douglas un profesor de inglés que tuve que decía eso la traducción es apublica es mía si no les puedes convencer con tu elocuencia mareales con tu verborrea yo simplemente esto no lo recomiendo pero hay ocasiones en las que hay que salir del paso como se pueda yo no os lo recomiendo no os he dicho nada ¿de acuerdo? y luego están las frases con impacto yo recuerdo cuando iba al colegio que me decían Joaquín en la clase de lengua los refranes no valen para nada el que habla con refranes es un inculto o que simplifica la realidad bueno es posible que sea cierto no soy yo quien parece que no sea verdad pero cada vez comparto más eso y os digo porque últimamente no os dais cuenta de que todo el mundo utiliza las mismas frases empieza tengo un sueño como si fuera Luther King a ver ya lo dijo Luther King no lo diréis vosotros no lo repitáis esa frase está gastada a la basura una que se atribuye a Einstein muchas veces y no sé si es suya que dice si no quieres obtener el mismo resultado no sigas el mismo camino que bonito la primera vez que la leí me pareció estupenda pero la primera vez que la leo digo vale otra vez lo mismo eso no vale para nada entonces en función de esas frases podéis manejar tener cuidado porque muchas veces lo que podéis hacer es cansar pero yo en esto también tengo una una idea muy ambivalente porque por ejemplo en el manifiesto ágil bueno en las metodologías ágiles especialmente en XP se manejan muchas metáforas entonces leía ya en un libro imagínate que estás construyendo un sistema de seguridad informático ¿cómo le explicas eso a alguien? pues tú simplemente dices estoy construyendo la gran muralla china y eso lo repites como un mantra de forma que quien te escucha entiende perfectamente lo que estás haciendo aunque no tenga ni idea de informática y tú asimilas muy bien cuál es el objetivo de tu proyecto bueno pues eso puede estar muy bien y luego hay frases que a veces te pueden salvar la vida y yo hay una frase que me salvó yo creo que a mí me ha dado de comer varios meses no sé si está aquí el autor no le veo ahora os digo quién es y os cuento la historia estoy en una multinacional estamos poniendo en marcha una PMO y tenemos una reunión con el director general con varios directores y otro director que es el responsable de esta PMO entonces esta persona empieza a explicar qué es lo que hemos hecho hasta este momento cuenta todo lo que hemos hecho y añade pero tenemos un pequeño reto que es nos está costando encontrar a personas con la suficiente amplitud de miras como para ser buenos jefes de proyecto y ahora cierto pero claro el director general se queda así y dice ¿y qué es un jefe de proyecto? toma ya la tienes liada porque nosotros no nos hemos puesto de acuerdo yo alguna vez he visto alguna encuesta que han lanzado algún miembro del capítulo o en su propia página y no nos ponemos a cuenta de qué es un director de proyecto qué es un jefe de proyecto qué es un gestor te os imaginaros en esa reunión cada uno de los directores a los que hemos formado se pone a dar una definición diferente de qué es un jefe de proyecto que eran coherentes cuidado que eran coherentes y estaban bien solo que cada uno era un poco parcial y visto desde fuera eso se estaba convirtiendo en una torre de babel yo digo a mí esto se me va de las manos se me acaba el proyecto y yo me vuelvo a quedar buscando trabajo paliamos entonces digo bueno pues si se me permite hablar yo estoy claro Joaquín por favor una frase que dice una persona que conozco que es el jefe de proyecto el director de proyecto es el director general del proyecto SA y cuando iba a intentar explicar a qué me refería el director general me dice no Joaquín no lo expliques ya no sé entonces a mí esa frase me dio credibilidad y me ayudó a salir adelante de hecho estuvimos ahí unos cuantos meses más trabajando claro esa frase la digo a mi madre y no se va a enterar nada si se la digo a mi vecino tampoco pero esa frase la digo en un momento adecuado a la persona adecuada que era director general entonces él ya es capaz de ponerse en el lugar de qué tiene que hacer un jefe de proyecto con sus diferencias o sus virtudes pero es capaz de entenderlo y entendió el concepto esa frase es de José Barato no se está por aquí o por lo menos yo se la tengo atribuida a él pues yo la he leído en su blog así que bueno es una pena que no esté porque le pensaba pagar una de las cervezas que paga el capítulo en fin ¿qué le vamos a hacer? y luego hay una frase otra frase más que me gusta mucho y a la vez me repele porque es contradictorio en sí mismo y además te hace pensar mucho lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas que es la definición de simplicidad que se hace en el manifiesto ágil ¿alguien la conoce? venga seguro que la conocéis lo habéis leído todos alguna vez el manifiesto ágil define simplicidad como el arte de maximizar el trabajo no realizado ¿por qué me gusta? porque da mucho que pensar ¿por qué no me gusta? porque es todo menos simple y no puedes definir simplicidad con complejidad y además no me gusta por una razón porque más de uno de vosotros se va a quedar a pensar en esta frase y se va a olvidar de mí así que os pido que hagáis un esfuerzo mental y os mantengáis en ello y una vez que os he contado el lenguaje corporal el manejo de la voz os pongo el contraejemplo ¿sabéis quién es este señor? ¿verdad? todo el mundo lo conoce Stephen Hawking es un físico su lenguaje corporal es no tengo lenguaje corporal no se puede mover lo cual es apabullante ver una persona que te da una conferencia sin mover un músculo es apabullante digo los que hemos tenido el privilegio de verlo en directo es que sorprende y además este señor tampoco habla lo hace a través de un sintetizador de voz que es totalmente átono es un robot pero este señor es un gran comunicador ¿por qué? pues porque es capaz en primer lugar de coger cosas conceptos elevadísimos de la física conceptos totalmente inaccesibles a nosotros y cerrados que incluso yo los pueda entender pero es un estado que hace todo el mundo lo siento así que no intentéis hacer esto no os lo recomiendo pero bueno que sepáis que hay veces que se puede tener carencias que se pueden suplir de otras maneras y finalmente yo como no quiero marearos con mi verborrea sino convenceros convenceros con mi elocuencia pues no voy a seguir ya saltando parafadas y diciendo cosas simplemente yo creo que tenemos que ser mejores comunicadores como directores de proyectos y por tanto os invito a pasar a la acción entonces por una parte aquellos que tenéis empresas de formación aquellos que sois formadores yo os sugiero que introduzcáis módulos relacionados con la oratoria en vuestros en vuestros módulos de formación ¿por qué no os hacéis entrenadores de esas aletas de la comunicación de los que hablaba antes? es una sugerencia yo creo además desde otro punto de vista esto es un nicho del mercado aprovecharlo ahí lo tenéis en segundo lugar ¿qué hay que hacer un directo de proyectos? pues evidentemente entrenarse convertirse en una aleta de la comunicación recomendación que la oferta formativa sea práctica porque yo puedo ver muchísimos vídeos en internet de gente que habla estupendamente pero si no me ayudan a ver cuáles son mis defectos mis virtudes y formas específicas de suplir esos defectos que tengo no voy a avanzar nada y por eso desde mi punto de vista la mejor relación calidad-precio que hay en formación para oratoria es la que imparte la organización de la que yo pertenezco que es estos masters international en esta página donde está aquí y os pongo las direcciones de internet por una parte de la organización que es la de más abajo la del medio es la de los clubes que hay en Madrid y la de arriba la de mi club y os voy a hablar por si entonces yo tengo que hablar de mi club como decía aquel yo quiero hablar de mi libro pues yo voy a hablar dos minutos en mi club menos incluso en primer lugar somos el primer y único club bilingüe que hay en Madrid eso quiere decir que lo mismo hablamos en castellano que en inglés y os sorprenderá ver supongo que más de uno trabajaréis en los dos idiomas que tenéis diferentes conjuntos de habilidades de comunicación en función del idioma que manejéis eso es increíble hay cosas que resulta más fácil hacerlas en inglés y más fácil hacerlas en castellano y a ver si yo no soy bilingüe ¿por qué me resulta más fácil en inglés? pues no lo sé pero eso os permite trabajar en los dos idiomas otra de las ventajas que tiene en nuestro curso de otros que nos reunimos en una escuela de negocios y eso le tiene de bueno pues que nos acostumbramos a hacer las cosas de forma formal y para ser informal y para ser un poco más bueno, más espartano siempre hay tiempo para soltar una charla en la rueda de tu prima pues siempre hay tiempo para relajarse pero si aprendéis a hacer las cosas de forma formal siempre podéis ser mejores comunicadores y si os parece que lo mío es una charla muy promocional fíjense en una cosa en el Reino Unido pusieron en marcha un club de tus masters en el capítulo y me gusta mucho la frase esta traducción apócrita tomando en consideración que las habilidades de comunicación forman parte de la equintesencia de las habilidades de un director de proyectos de capítulo del Reino Unido del PMI ponen más a su club su club y llegado a este punto voy a hacer lo contrario de lo que se hace habitualmente normalmente se pregunta a la gente si tiene preguntas al final de la charla yo en vez de terminar la charla voy a preguntaros si tenéis preguntas y estoy dispuesto a intentar responderlas en lo que pueda ¿alguien quiere preguntar algo? ¿alguna duda? una mano al fondo hola buenas tardes ante todo felicitarle por la exposición a mi forma de ver las cosas creo que es muy importante a lo que es la expresión oral a la hora de comunicar un grupo de personas tu proyecto tu idea o lo que sea entonces yo le pregunto a usted cuando tiene que expresar o sea exponer un un proyecto que es muy denso muy árido que a priori parece que que va a ser difícil ¿no? que sea asumible por el por el por el receptor ¿cómo usted qué técnicas usa para mantener la atención de la gente? porque claro si yo sé que voy a estar dos horas explicando yo que sé la nueva teoría de los agujeros negros de Stephen Hawking por decir algo ¿cómo conseguir que gente que no está muy metida en el en ese tema pueda se pueda mantener la atención? yo que sé cada equis tiempo dando una anécdota cambiando cambiando lo que sé pues la cadencia de la de la de la exposición no lo sé un poco cuál es la clave para poder mantener la atención que la gente no pareja que sea como un funeral todo el mundo ahí como callado dormido y al final de la exposición no estás muy seguro si se ha asimilado al menos en parte su mensaje o lo que quieres poner gracias muchas gracias por la pregunta y la respuesta estaba en la misma pregunta usted mismo ha dado un montón de de técnicas que se pueden utilizar pero yo en primer lugar para explicar un proyecto jamás me estaría dos horas quiero decir eso es el principio quiero decir yo si quiero explicar un proyecto voy a poner cuatro pinceladas de en qué consiste para enmarcarlo para que tengamos claro el marco y después de cada uno de esos puntos intentaré desarrollarlo hasta un cierto nivel pero yo no voy a hacer nunca una presentación de un proyecto muy larga porque sé que la gente va a desconectar sí que es cierto lo que ha dicho meter anécdotas personales ayuda ¿por qué? porque fomenta la empatía pero claro yo en mi empresa estoy explicando por qué no he tenido en cuenta un riesgo y cuando voy a hacer chascarrillos me he ganado un papelito que lo cobraré en el banco un día de estos eso está clarísimo entonces las habilidades hay que dosificarlas las herramientas que manejemos hay que dosificarlas lo que hay que intentar es siempre siempre ponerte en lugar de quien te está escuchando y que lo que le cuentes al menos tú pienses que le aporta te puedes equivocar bueno se puede usted equivocar vamos a tratarnos como estábamos tratándonos se puede usted equivocar pero al menos intente ponerse en el lugar de quien le pregunta eso es básico y luego yo sí preparo mi presentación lo más sencilla posible pero llevo mi mochila cargada de argumentos incluso hay a mí no me gusta esa técnica pero hay quien lo hace yo sé que tengo un par de puntos débiles y algunos fuertes voy a presentar mis puntos fuertes como puntos débiles para que me pregunten sobre eso y por lo que pasa eso ya goza la manipulación por eso digo que no me gusta pero bueno en ocasiones se puede hacer depende del momento eso es cuestión de cada uno no sé si con eso respondo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿es sobre la cuestión cultural de nuevo? Bueno primero muchas gracias por la charla ha estado muy bien y a mí es un tema además que particularmente me interesa porque tengo que mejorarlo mucho y conclusiones que he llegado como persona que dirige habitualmente proyectos y tiene que lidiar con todo tipo de personajes en todos los proyectos es dos cosas fundamentales que creo que podrían ser interesantes compartirlas una es que hablamos mucho pero comunicamos poco y a veces hablamos más de la cuenta cuando no debemos de lo que no debemos y no porque digamos tengamos que estar engañando a la gente sino porque realmente no sabemos sintetizar o saber qué es lo que le interesa a la persona que nos está escuchando es decir que realmente es lo importante que tenemos que comunicarle y eso es importante también que decir que no solamente es hablar con elocuencia sino enseñarnos a resumir y a sintetizar y a dar a cada persona lo que necesita como lo necesita y cuando lo necesita y luego además también una cosa que también he tenido las digamos las gracias experimentales que a veces tenemos que ser un poco actores los jefes de proyecto porque como vamos a convencer a alguien si no nos ponemos un poco en situaciones es decir a veces vamos a presentar una mierda de proyecto sinceramente lo voy a decir así porque está mal el presupuestado hay pocos recursos y tal y vas a hablar con el cliente y como no tengas un poco de cara dura y maneras de contar las cosas es que por muy bien que lo estés contando y por mucho que lleves un guión aprendido es que se te nota la cara te ve cara de que hay Dios mío lo que le estoy metiendo aquí que bola más grande y a ver que no me descubra y es así o sea también un poco de de también escenificación o no voy a decir que vamos a ser así como de Oscar pero sí que que hacer un poquito de teatro o ir a alguna escuela de teatro nos vendría un poco bien también yo creo no sé si quieres que te responda yo también desde luego has sido más elocuente no has podido ser yo creo que tenemos un problema en general que cuando algo nos interesa simplemente nos parece interesante tendremos a dar más explicaciones que les hace falta y a veces con decir dos cosas bien convencido de lo que estamos diciendo basta o sea yo mismo soy así te explicas algo y como es alguna cosa que te apasiona sigues y sigues y sigues y quieres saber he pasado de la elocuencia a la verborrea ya no hago nada que podemos hacer cuando presentamos un proyecto de estos asqueroso creernos creernos que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer que te han dado un proyecto que posiblemente está mal presupuestado que ha llevado a otra persona y que no bueno no ha llevado bien incluso lo has llevado tú misma y te has equivocado y ahora dices ¿en qué follón me he metido? pues adelante hay que echarle valor convéncete de que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer ¿tienes unción de retirarte? no normalmente no yo no soy el director general de mi empresa no tengo capacidad para decir este cliente no nos interesa este proyecto que nos están planteando está muerto desde el principio no va a salir nunca eso lo sabemos muchas veces cómo ocurrir a luchar no nos queda otra no te puedo no hay fórmulas mágicas en esto y en esto seguro que hay muchas más personas aquí con mucha más experiencia que yo que te puedo dar muchos mejores consejos ¿alguna otra pregunta? sí por aquí hay un par de ellas pues hola buenas tardes Joaquín buenas tardes acabas más o menos de sugerirnos que la oratoria es sin duda un vehículo muy eficaz para la transmisión del conocimiento y la promoción pues de lo que es un proyecto en una empresa pero yo entiendo que en España existe una carencia de un lenguaje corporativo homogéneo precisamente para trasladar conceptos unívocos ¿tú crees que sería antes de lanzarnos a lo que es la configuración de una oratoria corporativa ¿me sería más interesante aunar en un código común en un lenguaje común pues todos estos conceptos para partir de una herramienta incipiente que nos permita luego generalizar el conocimiento en los proyectos? pregunta complicada me pones el nombrete Raúl ¿qué? me pones el nombrete te digo voy a responder como mejor pueda nosotros dentro de lo que es PMI manejamos un libro de conocimiento un libro ¿no? un cuerpo de conocimiento lo llamamos el PMBOK y ahí sí que tenemos definidas una serie de palabras para definir conceptos es decir tenemos un glosario de términos si todos nosotros utilizamos ese glosario de términos nos comunicaremos mejor evidentemente mi cliente no tiene por qué conocer ese glosario entonces yo tengo que ser capaz de que cuando le explico que vamos a poner en marcha una serie de grupos de procesos lo primero que tengo que explicarles es que es un proceso que posiblemente lo sabe pero lo mejor tenemos que hacer es el ajuste fino cultural que decíamos antes definición de conceptos global que todo el mundo accede al mismo y compartido pues yo creo que es muy difícil ojalá pero sería igual que hablar Esperanto como idea era muy bonito pero es accesible es realista pues no lo sé yo sinceramente no lo estoy seguro así que me dijo el comodín en el público y no te voy a responder lo siento no soy capaz de responderte no lo sé Hola buenas tardes muchas gracias por la presentación que nos has hecho muy interesante quería que nos matizaras una cosa normalmente cuando hay que comunicar algo hay que comunicar una serie de contenidos y eso pues más o menos se puede preparar powerpoint en fin has hablado de la importancia del entrenamiento hay que entrenarse esto es como un atleta ¿qué técnicas empleas para entrenarte? ¿hablar ante un público imaginario mirándote al espejo grabándote con una cámara? buena pregunta sí señor me gusta pues te digo yo para entrenarme lo primero yo cuando me di cuenta de que me faltaban habilidades de comunicación yo jamás me hubiese puesto delante de este grupo de personas hace dos años mi japonés es verdad ¿cómo lo haces? yo me apunté a un club que me dijeron que funcionaba ¿y qué hemos hecho ahí? practicas y hablas 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 pero no es que hables es que en mi club por ejemplo te graban con una cámara de vídeo y tú te ves y como cada vez que haces una intervención alguien te evalúa y alguien te dice que has hecho bien que has hecho mal ¿cómo podrías hacerlo de otra manera? incluso tienes evaluaciones por escrito ¿qué quieres que te diga? yo cuando veo las evaluaciones no me gustan muchas veces digo ¿pero cómo? ¿cómo que soy un soso hablando? me lo han dicho muchas veces que no que no que tengo que manejar mejor la voz y me miro en el vídeo y digo pues tiene razón venga por la siguiente vez intentar jugar un poco más con la voz eso es práctica ¿qué ocurre? que evidentemente dentro de un cliente no puedes practicar bueno es práctica todo es práctica no sé quién ha hablado alguna vez de la regla de las 10.000 horas creo que es que dice que hasta que no desarrollas una actividad durante 10.000 horas no eres un auténtico experto claro llevamos toda la vida hablando pero comunicándonos llevamos 10.000 horas yo seguro que no te lo digo que no se puede mejorar mucho se puede mejorar muy fácil si tienes alguien que te ayude y alguien aunque no sea ningún experto que te diga ¿qué no le ha gustado? a lo mejor no sabe por qué pero ¿qué no le ha gustado? ¿cómo lo podrías hacer de otra manera? que te dé un ejemplo concreto le hago de otra manera evidentemente cuando vas a hacer una presentación como esta me la preparo y me entreno y le doy muchas vueltas a la cabeza a qué os podría interesar porque yo sé lo que me interesa a mí pero no sé lo que interesa a vosotros creo que posiblemente sea parecido en el primer lugar le pongo a nuestro lugar después le doy muchas vueltas esto es como los rumiantes hay que hay que rumiar y finalmente practica evidentemente te dicen mañana tienes que hacer una presentación de tu proyecto a tu cliente me pilla contra el pie olvídate del powerpoint pon cuatro cosas en un powerpoint cuanto más pongas menos te van a escuchar te tienen que escuchar a ti no tu powerpoint no es que yo sea un ejemplo pero yo he puesto cuatro cosas en un powerpoint el que habla soy yo si te lo vas a leer me voy a casa entonces es tan sencillo como eso tienes que presentar algo corriendo que tu powerpoint sea una chuleta de lo que quieres contar y cuenta hasta donde quieras contar que te pierna contra pie manipulamos un poquito y fingimos que tenemos una habilidad donde tenemos una fortaleza para que nos caigan por ahí y se encuentren con que tenemos todo muy cerrado es una opción pero yo simplemente practica 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 delante del espejo yo nunca me he enviado el espejo para esto pero hay quien lo hace yo me miro algunas veces en vídeo y sobre todo mis compañeros de mi club me analizan y me sacan hasta el último parpadeo incluso si me mojo los rayos como está hecho ahora mismo es así ¿está al fondo con eso? gracias ¿alguna otra pregunta? ¿o le aplaudimos ya? hola en primer lugar igual gracias por la charla muy interesante y a bocajarro ¿cuánto tanto por ciento es lo que dices? ¿cómo lo dices? ¿y qué es lo que dices? o sea dime lo primero que se te pase como dicen por aquí el 7% de lo que te he dicho es verdad el resto me he inventado todo no no es cierto no lo sé sinceramente no lo sé yo te puedo estar diciendo lo mismo con una voz más o con una mejor voz ¿por qué no? y puedo estar manejando mi cuerpo más o menos o haciendo mucho más así como haría un yankee pero seguro que si me pongo aquí a gesticular como haría alguien en posiblemente en Microsoft no sé cómo se llamaba Steve Ballmer no sé si se lo habéis visto que hacía como el baile del gorila ¿no? eso en España no tendría ningún sentido yo eso lo hago en una empresa y vamos a lo mejor me mandan a casa con una baja para que descanse unos días es decir eso también depende del contexto entonces ¿cuánto? lo primero es que no sé cuánto te he comunicado sé cuánto he querido comunicar pero no sé cuánto he comunicado realmente y en eso te voy a decir una cosa que leí una vez cada vez que das una charla o cada vez que explicas algo hay tres charlas en esa charla la primera es la que has pedido pagado la segunda la que haces y la tercera la que después de meditar pero dices tenía que haber hecho eso claro yo podía haber comunicado 100 y comunicado 50 y a lo mejor ya había preparado 75 o sea no me preguntes porcentajes pregúntame cómo va mi presupuesto en el proyecto y a lo mejor sin más eficaz última oportunidad si alguien tiene alguna pregunta bueno parece que no muchas gracias pues ya se ha dicho que antes de terminar la ponencia lo que iba a hacer las preguntas así que voy a terminar la ponencia y para terminarla voy a llamar aquí a una serie de personas para que me ayuden la primera es Oscar Húbida vicepresidente segundo del capítulo hola buenas tardes Miguel Montero Miguel Ángel Montero voluntario del capítulo y no sé si está por ahí no le veo Patricia Patricia Sanabria también voluntaria del capítulo pues aquí les tenéis y Oscar todo pues nada reconociendo la la ¿cómo era? que las habilidades de comunicación son la quinta esencia de de las competencias de la gestión de proyectos ¿no? pues también el capítulo de Madrid en la última junta directiva aprobó la creación de un de un club de Toastbusters dentro del capítulo con la ayuda de mis compañeros y bueno pues los pasos que tenemos siguientes es recopilar las lecciones aprendidas de los club de AXA que ya nos nos tiene que contar el Joaquín sus contactos con el que conoce la gente de allí ¿no? también me tengo en contacto con con el Reino Unido para que nos cuente sus experiencias vamos a a recopilar los socios que están interesados en pertenecer al club ¿hay alguno interesado? os podéis mandar un correo pidiendo información al a la dirección que tenemos ahí Toastmaster arroba PNI Madrid ORG siguiente paso conseguir una sala de reuniones para la reunión del club estamos hablando con la Universidad Europea y con alguna otra escuela de negocio para ver si nos nos ceden o nos se sponsorizan con una sala y cuarto punto tenemos que hacer una demostración del funcionamiento de las reuniones gracias a compañeros del club Nova Communication Joaquín y otras personas de otros club pues vamos a hacer una demostración de cómo funciona esto y por último pues vamos a hacer el envío de la solicitud oficial a Toastmaster a Estados Unidos para eso necesitamos tener como mínimo 20 personas interesadas entonces una vez hayamos seguido estos pasos pues empezaremos con el club no sé si queréis decir algo vosotros ven aquí que te veas quieres hablar es que tenemos aquí una compañera que es un pico de oro ha demostrado en el club Nova Communication lo bien que sabe hablar muchas gracias Oscar mi contribución a las palabras de Oscar es simplemente deciros que echemos por tierra esa creencia limitante sobre que el buen comunicador el buen líder nace y no se hace y es una fase de creencia simplemente creedme todo tiene que ver con la práctica la práctica y nada más que práctica o sea que os animo a integraros y formar parte de esta idea comunicad con nosotros ¿no queréis decirlo? ya ya lo habéis dicho todo bueno yo quería decir una cosa me ha gustado mucho la charla porque has conseguido un efecto que es que las preguntas que nunca hace nadie en el capítulo sean un ejemplo también de elocuencia han preguntado bastante elocuentemente con lo cual has conseguido el efecto deseado bueno nada más incluso demasiado ahora en el tiempo de networking que vamos a tener me podéis hacer las preguntas que en la que queráis veamos pues nada más muchas gracias y gracias a vosotros nos animo a que bueno los interesados lo digáis para juntar esas 20 personas y que el club se pueda quedar cuanto antes vamos a seguir con la parte de conclusiones que vamos a ver bastante rápido bueno como siempre en este punto si alguien tiene alguna pregunta le invito a que la haga ya no relacionada con las presentaciones sino con cualquier tema relacionado con el PMI o con el capítulo aquí es un buen sitio para intentar responderlas siempre doy este mensaje de que buscamos voluntarios ponentes y artículos a publicar os cuento un poco las cifras a finales de agosto éramos 1507 ahora ya somos alguno más teníamos 10 patrocinadores 10 entidades colaboradoras y 3 capítulos aliados y bueno estos estas medidas estos estos indicadores nos ayudan un poco a ver como es la marcha del capítulo como venimos haciendo desde primeros de año pues damos la bienvenida a los nuevos socios tanto los que están presentes como los que están conectados en formato webinar y también los que no están presentes de ninguna manera pero a estos especialmente y a los presentes nos gustaría pues nada darles un aplauso y decirles que bienvenidos si estáis presentes por favor a alguno de estas personas que se levante le damos un aplauso hay nueve de los que se han inscrito bueno Carla está en verde porque además de ser nueva socia se ha sacado el pvp ¿eres tú? pues nada doble enhorabuena seguimos bueno en cuanto a hitos y datos relevantes a nivel mundial el número de efectos dedicados pvp ya somos 625.000 en todo el mundo yo cuando hablo de estas cifras siempre me paro a pensar ¿con qué se puede comparar esto de los 625.000? no sé muy bien a qué entorno llevarlo para hacer algún tipo de comparación razonable porque es una cifra brutal ¿no? bueno en España los certificados son 6.800 y desde el punto de vista del país seguimos siendo el noveno en cuanto a lo que socios del PMI hace referencia ¿no? y en cuanto a puestos número de PMPs pasamos del puesto 13 al puesto 12 en el capítulo seguimos por encima de los 1500 socios y ahora vamos a ver un poco esos datos desglosados a nivel de mundo España y Madrid pero bueno las gráficas son tienen una continuidad desde primeros de año y a un año vista el crecimiento a nivel mundial es relativamente pequeño 1.71 en cuanto a PMI y 5.17 en cuanto a PMPs si lo llevamos a España las cifras ya son bastante mayores seguimos creciendo muy por encima de la media 1.5 y 17.91 respectivamente y si nos vamos al capítulo de Madrid aquí recordar que bueno en 2012 y en 2013 hemos tenido unos crecimientos espectaculares en el 2013 fuimos el cuarto a nivel mundial y en el 2012 el primero y ahora mismo parece que estábamos atravesando un periodo de bajón bajó un poquito pero parece que ya empezamos a recuperar de nuevo los 1507 ya no son 1507 son 1539 el día de hoy me parece es decir que seguimos remontando en cuanto a eventos y acontecimientos bueno en la web tenéis publicado todo lo que vamos haciendo aquí remarco el webinar gratuito que hemos hecho y hay otros muchos cursos y eventos que se han realizado los tenéis ahí disponibles en octubre tendremos la próxima reunión de socios que en esta ocasión ya lo haremos aquí lo haremos en Microsoft en nuestra sede habitual para ese tipo de reuniones y bueno pues hablaremos de la necesidad de definir complementos a ISO 21500 y para esto nos va a ayudar Eduardo Pinedo Iglesias y haremos un repaso a la situación de los microproyectos en esta parte nos ayudarán varias personas estarán José María Núñez Alaque Manuel de Acuña Pedro Busto y Juan Antonio Hurtado que estaba por ahí antes y bueno en noviembre y está Charo por ahí al fondo que me gustaría que viniese vamos a tener un congreso y me parece que nos querías contar algo ¿no Charo? espera que te acerco más el micro hola hola a todos bueno pues nada deciros que estamos parando al congreso de noviembre que será el día 27 pues va a ser un congreso muy especial vamos a hablar hoy hemos hablado de implantación de PMOs y también hablaremos en este caso el ponente será Antonio Nieto que es un board de PMI y vendrá pues a contarnos es un gran profesional y además nos contará su caso como experiencia profesional ¿no? en Bruselas también contaremos casi al 100% con un profesor de Stanford contaremos también con la directora general de la comunidad de Madrid de función pública ya he cerrado directamente el acuerdo con ella además contaremos también con con un miembro de la junta directiva que nos hablará de recursos hablaremos de comunicación en fin que tenemos un un congreso para todos yo creo que muy muy interesante y que abarcaremos casi con toda seguridad todo lo que es leer la dirección de proyectos vista desde el punto de vista más estratégico menos técnico y operativo y si más estratégico y bueno pues deciros que lo estamos preparando que os espera a todos y ah y también comentaros es que hoy he estado en la comunidad de Madrid precisamente y bueno pues vengo con buenas noticias estamos preparando un foro conjunto a la comunidad de Madrid y PMI Madrid y con toda seguridad será también a partir de bueno a principios de noviembre será un foro dirigido a a los funcionarios de la comunidad de Madrid pero bueno nosotros lo vamos a publicar también porque si queréis ir esto será en la sede de presidencia de la comunidad de Madrid que está a la puerta del sol y bueno pues nada pues que os esperamos también ya os iré y os iré informando a través de las redes sociales porque si queréis ir será será un evento totalmente abierto con lo cual podréis ir y los ponentes están todavía por definir esto ya lo lo vamos a ir lo vamos a ir lo vamos a ir viendo y nada pues pues eso que reservados en la agenda el 27 de noviembre gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta relativa al congreso si es así está quechado y seguro que puede contestar mejor que yo si no bueno pues estamos acabando ya comentaros la declaración de las PDUs para el que no lo sepa los asistentes presenciales se les declara automáticamente no tienen nada que hacer simplemente haber entregado la ficha a la entrada o haber firmado en el registro y los asistentes en formato webinar tendrán que declararlas ellos mismos con un código que se les hará llegar por correo y bueno la parte lúdica del evento es al fondo a la izquierda ahí nos tomaremos un refrigerio y nada os invito a que a que nos haremos ahí algo y nos relajemos un poco todos vale muchas gracias pues como pues si yo me quiero hacer una foto con estas chicas tan guapas vamos a ponerlos en esta esquina porque así nos molestamos aquí y